¡Hola Verdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims Verdis, hoy os vengo con una recopilación de mods, pero no unos cualquiera, unos que sean aesthetic y realista para que le den pues más realismo, más a la vida cotidiana que nosotros tenemos en el juego de los sims Así que como siempre lo vais a tener todo aquí abajo en los enlaces de la descripción Pero va a pasar una cosita, ¿vale? Estos mods lo van a poder acceder a aquellos que realmente sí que son suscriptores del canal y que se suelen ver mis vídeos, por lo que cuando descarguéis el archivo vais a necesitar una contraseña que aparecerá en algún momento de este vídeo Es una manera de que me podáis apoyar a mí como creadora y que no entréis directamente a descargar el mod Así que como ya veis estoy con una muchacha que es guapísima, ¿vale? Estoy en una de mis partidas privadas Y lo primero, vamos a empezar con los mods de cocina Así que le voy a decir que haga una cena, pero le voy a pedir una ensalada de la huerta porque para este mod sí que necesitamos una cosa en concreto Fijaros en la tabla que lleva, ¿vale? Es la tabla del juego de los sims Pero ¿qué pasa aquí? Mirad, acabamos de cambiar a una tabla que es muchísimo más realista a la hora de cortar Esto más bien es como un mod replacement, ¿vale? Que sirve pues para reemplazar cosas de los sims y hacerlas un poquito más realista Que es justamente lo que vais a encontrar en este vídeo, ¿vale? Como ya veis, pues son las típicas tablas que podemos encontrarnos en casa Le dan realismo a tope y me súper encanta ¿Qué sucede? Pues esto es lo que va a estar utilizando nuestra sims Así que cada vez que tenga que utilizar algo de cocinar con una tabla, pues la va a sacar, ¿vale? Tenemos aquí nuestro plato, pero ¿qué acaba de suceder? La sim ha acabado de cocinar y no ha cogido el plato y se lo ha llevado para comer ¿Qué es eso? Pues es otro mod para evitar que nuestros sims se coman el primer plato nada más acaben de cocinar Bien, excelente si queremos evitar que empiecen a desperdiciar raciones Así que lo guardamos en nuestra debera que queda seguro Vale, ahora sí, ahora yo quiero comerme pues una ración Me la voy a servir, ¿vale? Y vamos a ver el siguiente mod para darle realismo Vais a luz y flipar porque lo que he cambiado van a ser los tenedores Mirad qué tenedor más realista ¿Eh? No se ven esas formas que parecen como de plastilina No, 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 es un tenedor bien acabado Fijaros muy bien en las puntas, ¿vale? Nos vamos a acercar más para que lo podáis ver con detalle Mirad qué realismo que se le da esto Bueno, está comiendo de un plato invisible, la verdad Pero ahora tenemos que lavar los platos, ¿no? ¡Vamos al siguiente mod, Birdies! Que esto no se acaba Bueno, parece ser que ella no quiere limpiar los platos Ahora sí que no lo va a limpiar Vale, el siguiente mod vais a luz y flipar porque es un realismo excelente Fijaros con qué está limpiando el plato Con una esponja, un estropajo de los que tenemos en casa Esto sí que es como decir, guau, mi época en la que siempre estaba frecando yo los platos Mirad, vamos a volver a enseñar Voy a limpiar esto, ¿vale? Que sería aquí en el fregadero Fijaros, la esponjita, el estropajo Pues también sería un mod replacement, ¿vale? Que serviría pues eso para reemplazar los que nos dan en el juego de los Sims Más mods de cocina Estas chicas se quieren ir a los videojuegos Tendríamos esta batedora que mirad, mix de shake ¿Qué significa esto? Que vamos a poder tener batidos típicos de verano, ¿vale? Por ejemplo, estos son de proteínas de los que utilizamos después de hacer ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger uno que sea de fresas Y se lo va a hacer aquí ipso facto en su máquina, en su trituradora De hecho, yo esto lo hago muchísimo después de bajar y hacer deporte Y todo, necesito un batido de estos que llevan plátanos, frutos rojos, que llevan la leche de avena Es maravilloso y que además lo podamos tener aquí en los Sims Es una pasada Se nos agregará aquí en nuestro inventario Y solo tendremos que darle a beber Y como ya veis, pues nuestra Sim está aquí con su batidito Que en verdad queremos verle la cara Mirad cómo hace la acción de cómo bebe por la pajita y todo Es que esto es un mod completísimo, es una pasada Cómo se va vaciando poco a poco, cómo ella lo va moviendo De verdad, una maravillosidad, ¿vale? Es como estos que vas normalmente a una cafetería también Y te los pides y te dan este envase de plástico Lo bonito es que se le cambia el estado Y dice poder proteo y toco Dice las proteínas no solo ensacian, también ayudan a desarrollar la musculatura Pero Birdis, es que lo mejor es que están en pañol O sea, no podéis perder el tiempo y descargarlo, ¿vale? Vamos al siguiente mod que sería esta manga pastelera que hemos visto justo al lado Es de Rabanchin Y lo guay es que sustituye a la pedazo de máquina Que tenemos que no nos ocupa sitio para poder hacer pasteles Así que con esto pues podríamos hacer pastelitos o por ejemplo una receta de masa Vamos a probar por ejemplo las magdalenas clásicas, ¿vale? Lo guay es que no necesitamos tener espacio para poder hacer los pasteles O que nuestro simpos suba la habilidad O se convierta pues en pastelero O incluso para poder abrir una tienda Directamente podemos hacer esto Bueno, ella lo está haciendo encima de la máquina de los batidos, ¿vale? No pasa nada Esto es porque necesitamos colocar la manga pastelera en un lugar que tengamos un poquito más de espacio Pero lo guay es que ella se pone a hacer la masa directamente No tiene que por qué ir a una máquina a darle unos botoncitos No, lo hace todo ella aquí, hace la masa Lo hace en un bol Y después lo va metiendo pues en el horno ¿Veis qué mono? ¿Veis? Y aquí pues se pondría todo el horno Ahí haciéndose las magdalenas Pero imaginaros que vuestro sim tiene mucha mucha hambre Y no puede esperar a cocinar Lo ideal sería esta cuchara mágica ¿Qué es lo que tiene? Pues que le damos aquí y dice Crear una comida deliciosa de la nada Tendríamos almuerzos, carnes, tenas, pasteles Música infantil ¿Música infantil? No, son comidas infantiles, ¿vale? Son para los niños Lo guay es que con esto Podríamos pues coger de todo Por ejemplo, del mar Nos aparecerían todas las recetas de todo Y si tu sim quiere que aprenda todas las comidas La única manera de poder conseguirlo es haciendo esto ¿Qué pasa? Yo le he dado a eso directamente Y ya me ha salido aquí el plato Y se me ha puesto preparado Para que mi sim lo pueda coger Y se lo pueda comer Sinceramente es una manera muy fácil De poder tener como comida a domicilio Al instante Mucho mejor que comida al instante Así que por ejemplo Si queremos coger un almuerzo Un desayuno Es que mira Tenemos hasta todas las bebidas De estas del bar ¿Vale? Podríamos pedir todo La llave inglesa La hierba mate Todo Tendríamos aquí Todas las cosas Comibles Bebibles Que encontramos en el juego de los Sims Vamos al siguiente mod Que esto ya pasaría Al tema de los cuartos de baño Acabamos de cenar Nos tenemos que lavar los dientes ¿Qué pasa? Esto que normalmente solemos tener aquí Los cepillos de dientes No suelen ser funcionales Y ni siquiera Tampoco los del juego de los Sims Porque os voy a enseñar ¿Vale? Que también funciona con esos Ahora sí He colocado los cepillos de los Sims ¿Qué pasa? Yo le doy aquí Y pone cepillarse los dientes Sí Este mod vuelve a funcionar Los objetos De el kit de baño Que sería el de los cepillos de dientes O incluso los del juego base Podrían ser funcionales Le podemos dar aquí A cepillarse los dientes Y nuestra Sim vendría Y cogería un cepillo Pero Lo mejor de todo Aquí añadimos otro mod Que es de reemplazamiento Que mirad El cepillo de dientes Es de madera Bueno La chica lo ha escondido Como muy rápido Vamos a volver A lavarnos los dientes Fijaros muy bien Que el cepillo Es de madera Porque yo he querido Coger este color Pero en verdad De este mod Podrías escoger Si lo queréis Azul Verde Rosa De madera Como lo queráis Entonces es lo que le da Muchísimo más realismo Al juego Que parece pues Pues eso Que no sea un cepillo de dientes Que sea de plástico Y además que podamos Venir aquí Y también seleccionar Cepillarse los dientes En lugar de darle pues Al lavamano Muchísimo mejor Queremos estar perfectos 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 Otro mod sería Que si tenemos una cita O queremos salir Podemos echarnos perfume Con esto ¿Vale? Lo primero que deberíamos de hacer Es comprar un bote Bueno también podemos olerlo Que eso está genial Pero deberíamos de comprar uno Tendríamos aquí Diferentes fragancias Que serían todas De depuración Del juego de los Sims Lo único que hace Que sea funcional Por ejemplo Voy a coger este Que es de color blanquito Y entonces Se nos agrada Aquí a lo que sería A nuestro inventario ¿Qué tenemos que hacer? Pues colocarlo En algún sitio En una estantería Entonces Si queremos echarnoslo No tenemos que venir aquí Sino al bote Que hemos comprado Y le tenemos que dar Pues a que se perfume Bueno ella parece Que se está echando Como un spray Rociante Pero si Se está echando Justamente esto Le podríamos incluso Poner un nombre Podemos poner Perfume De margaritas ¿Vale? Por ponerle un nombre Y podríamos echarnos Pues todas las veces Que nosotros realmente Pues queramos Mirad que guay Que es el efecto De que se echa el perfume Vamos siguiente Mod birdies Nos tendríamos que venir Aquí al ordenador Nos vamos a opciones Y hacer un pedido Este es un mod Que yo he visto Muchísimo en tiktok Y quería enseñaroslo Porque tenemos que venir Ella se ha puesto A jugar a los juegos Tenemos que venir Al apartado De comprar Pues unos auriculares ¿Vale? Podemos coger Los colores Que nosotros queramos A mi realmente Pues lo que me gustan Son los blancos ¿Vale? Así que voy a coger estos ¿Y qué es lo que pasa? Pues si nos compramos Unos auriculares Como normalmente Pues siempre sucede Que se nos agregan aquí Pero son diferentes Si nos lo ponemos Le damos a auriculares Encender Y por ejemplo Vamos a escuchar Pues un poco De música alternativa Se nos agregan Estos Airpods Max Mirad Que bien que le queda ¿Vale? También depende muchísimo Del peinado Porque aquí pues Le sobresale un poco Pero son unos Airpods Que además pues Le cambia el estado Hace que esté concentrada Y todo nuestro Así Una cosa que me gusta mucho Es ponerle los auriculares Y decirle Que se ponga a pasar El aspirador Que es algo muy típico Pues que al final Hacemos todos nosotros Mirad que escena Más guay Y más realista Es que se parece hasta a mi Queremos realismo ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo Voy a coger a este chico Y le voy a enviar un mensaje Quiero que miréis El teléfono móvil Mirad Bueno tan de cerca no Es un iPhone Sí Totalmente Mirad la carcasa Que se ve pues El logotipo Se ve la cámara Es ultra fino Le da muchísimo realismo Al juego Incluso por la parte de delante Mirad que también aparece Pues como si fuera La pantalla Se ve hasta el cargador La cobertura La hora Porque la hora coincide No La hora no coincide Con la real del sim Es que parece ser Que la noche se me ha hecho Muy larga Y necesito pues Tomarme una copa El siguiente mod También es de Raban Shiverdis Y sería esta Pues decirlo Este mueble Que sería un bar Porque He querido instalar esto Que fuera un bar Porque muchas veces Nos encontramos con casas Que son pequeñas ¿Vale? Porque esta es una casa De una sola planta Bastante pequeña Y si nosotros Queremos instalar Un mueble de bar Pues se nos hace complicado Porque Mirad lo grande Que son O sea Ocupan prácticamente Toda la cocina Comedor Que tengamos ¿Vale? Y esto pues es imposible Colocarlo siempre En todos los sitios Entonces Importante Instalaremos Esto ¿Vale? Que sería Esta mesita ¿Qué pasa con esta mesita? Pues esto es lo que hace Que sea funcional Así que por ejemplo Vamos a seleccionar aquí Hacer una bebida Recordad que no tenéis Que pegar el mueble A la pared Porque Necesita aquí un espacio Para poder hacerla Que era justamente Lo que me había pasado a mí Teóricamente ya he hecho La copa La tenemos aquí Pero podemos volver a hacer otra Para que la podáis ver Preparar pues otra bebida Vamos a preparar por ejemplo Una crema cola ¿Vale? Simplemente pues vendrá aquí Y hará lo mismo Que lo que hace en un bar Sacará un par de botellas Se pone a llenarlo Y lo deja aquí encima Que queda fantástico Vale Virgis El siguiente mod Trataría de la lavadora Que por cierto Tenemos aquí un montón De ropa para lavar Pero no es una lavadora Cualquiera Si lo que importa Es esto Es el aditivo ¿Vale? Lo que añadimos Para que nuestra ropa Huela bien Entonces esto Simplemente le damos A abrir Y que es lo que va a pasar Pues que se nos añadirán Cuatro aditivos A nuestro inventario Lo siguiente que tenemos Que hacer Es darle a la lavadora Y entonces le damos A añadir aditivo De lavado Podríamos añadir comida O añadir flores Que lo correcto Serían las flores Entonces aquí nos aparecerían Los Tidy Pots Que son los que hemos sacado De esa bolsita Podríamos añadir Pues por ejemplo Estos ¿Vale? Tenemos de diferentes olores Y esto hace pues que Nuestra ropa salga Muchísimo mejor Ahora sí que podremos Lavarla Con un buen aditivo Bueno Vale chicos Vamos al siguiente mod Que este me súper encanta Bueno son varios Es simplemente Para cuando vienen Las visitas El primero pues sería Un timbre ¿Vale? Si tenemos un timbre Podemos hacer Varias cosas Por ejemplo En ajuste Podemos cambiar El tono de la llamada Podemos hacer el clásico O el silenciado Por ejemplo Podemos hacer Modo de detención Podemos Ahora mismo lo tenemos apagado Pero podemos hacer Detención de movimiento O detención facial ¿Vale? Vamos a poner el facial Para que lo veáis Ajustes También podríamos tener El acceso universal Activar el timbre visual También podríamos pues Establecer el color de la luz Que sea azul Que sea verde Que sea blanco Pues bueno Es la lucecita Justamente esta Que aparece aquí Parece que a esta chica Le gustan las cosas De los perfumes ¿Verdad? Podríamos incluso Saludar a la cámara Ahora que está un poquito Como mosqueada Vamos a hacer pues Eso Que se ponga aquí A saludar a cámara Hola ¿Qué tal? Acabo de llegar ¿Veis? Y la detención facial Ha identificado a alguien Cerca del timbre inteligente Timbre y salir corriendo Sí Podríamos timbrar Y salir corriendo Sí Es una trastada Aunque sea simplemente En tu propia casa Dice Alguien ha tocado el timbre Lo guay Es que siempre te avisar De cuando alguien toca el timbre O alguien está cerca de la puerta Por lo que ahora Las visitas Siempre te vas a enterar Cuando lleguen Ha sido problema del atuendo ¿Vale? Ahora fijaros bien Que ahora entra ¿Veis? Y hace el gesto Como que se quitan los zapatos No le sale ninguna nube de polvo Ni nada similar Que era lo que nosotros veíamos En los otros packs ¿Veis? Y cuando sale Se los vuelve a colocar Me encanta el gesto que hace De agacharse Subir el pie ¿Vale? Es maravilloso Pero si vosotros queréis ver algo Que está bastante guay Vamos a invitar a alguien A que venga a casa Mientras os voy a enseñar El mod de los paraguas Que es que podemos coger Un paraguas Pero no los típicos Que siempre nos vienen Sino que tenemos Muchos más diseños Que son Aesthetic Bonitos Cozy Sinceramente A mí me encanta este Me ha gustado muchísimo También me gustan Estos colores Así que son como cremita Pero que veáis La gran variedad De paraguas Que tenemos aquí Vamos a hacer El Nicky Nicky Porque os tengo que enseñar Una animación Que a muchos de vosotros Os va a traer añoranzas Sobre todo de Los Sims 3 Los Sims 2 ¿Vale? El tema es que hacen El Nicky Nicky Normal Como siempre suele suceder Pero que es lo que pasa Que nuestros Sims Cuando acaban de hacer El Nicky Nicky Se ponen Se levantan ¿Vale? Y se van Entonces esta animación Hace que se queden En la cama Se estén aquí Haciendo cosquillas Se estén hablando Se hagan mimos ¿Vale? Y sería maravilloso También lo que me gusta Mucho es que si Por ejemplo Pues deciden dormir juntos A pasar la noche Que en verdad Le va a besar Se lo ha pasado muy bien Claro ¿Cómo podemos controlar Nosotros a este Sim? Es un NPC Que ha venido aquí Pero claro A mí me gustaría Controlarlo cada vez Que venga de visita ¿Cómo lo hago? Pues yo simplemente Le doy aquí al Sim Le doy a más opciones Y a acciones Porque este mod Mirad lo que pasa Dice controlar al Sim Si le damos Se nos añadirá aquí En nuestra unidad doméstica Pero solo durante el rato Que nosotros queramos Vamos a hacer que ahora mismo Pues se pongan a jugar aquí un juego Por ejemplo El frenesí festivo ¿Vale? Así que se trataría Por ejemplo Uy Vale Parece ser que la ropa esta No le gusta Vale Lo guay Es que se nos añade Este mod Que es de la Play 4 Muchísimo más realista Que no es el típico plano Que tenemos en el juego De los Sims Así que podría ponerse A jugar a los videojuegos Con este mando Tan molón Que tiene hasta Todos los botones La verdad es que ya me queda Muy poquitos mods Para poderos enseñar Pero son la leche Por ejemplo Vamos a sacar aquí Unas madalenitas ¿Qué pasa? Ahora con este mod Mirad ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos darle encima Y llamar a comer Pero podríamos llamar a comer A el sim seleccionado Que nosotros queramos Esto va genial Si nosotros estamos Fuera de casa Y no queremos invitar a comer A todos los que están En el mismo solar Y se nos come nuestra comida Y nosotros nos quedamos sin ración Así que por ejemplo Voy a decirle a él Pues que venga aquí a comer Y simplemente será él El que diga Mira Vamos a comernos Estas madalenas ¿Veis? Y vendrá solamente Este sim Y yo Aquí para compartir Nuestro gran almuerzo Después de pasar La noche juntos Vale verdes Vayamos con el último mod Que se trataría Pues más bien De unos objetos Que serían pues todos Estos si los filtramos Por el nombre de PB Nos saldrán muchísimos Cuadros realistas Que podemos ver En el día a día Cuando compramos ¿Qué son especiales Estos cuadros? Porque Si le damos a los recolos Van a ir cambiando De forma De tamaño Y esto nos va a venir Perfecto Depende del tipo de foto Que hagamos Hacia nuestro sim ¿Vale? Por ejemplo Voy a colocar este marquito Y no solamente Tendríamos esta opción Sino que también Tendríamos las guirnaldas Que podrían ser Pues así ovaladas O bien rectas ¿Y qué podemos hacer con ellas? Pues le colocamos Estas pinzitas Que hace Que nuestro sim Pueda colgar aquí Algunas fotos También tendríamos La opción del corcho ¿Vale? Que es así como Algo de metal Y añadimos aquí Lo que serían Pues Los clavos Por decirlo De alguna manera Con esto Podremos añadir Pues las nuevas fotos No solamente Tenemos marcos De los que se cuelgan En la pared Sino que también Tendríamos De los que se añaden Así A los muebles Estos también Podríamos cambiar Tamaños Formas Colores Todo Podríamos cambiar Con estos marcos Lo divertido Es que hay muchísimos Muy variados Como podéis estar viendo Y todos y cada uno Pues se van cambiando Todo O sea Es que es fantástico La de variedad Que tenemos ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo Si queremos Pues añadir aquí Las fotos Pues simplemente Nuestro sim Se tendrá que hacer Unas fotos Y por ejemplo Creo que para este tamaño No tengo ninguna Exactamente ahora Pero Si que por ejemplo Podríamos coger Voy a empezar por esta Vale Ya se nos ha agregado aquí Como ya veis Queda fabulosa La foto Y podríamos incluso Pues también Establecer el filtro Si nosotros pues queremos Que sea un poquito Más brillante Se vea un poquito más Eso ya se podía hacer En las fotos Obviamente los sims Pero lo guay Es que podemos ir agregando Aquí fotos ¿Qué pasa? Se me ha puesto así Como con una chincheta Pero también Podríamos hacer Otra opción Que os la enseñe Para que la veáis Diferente Esta está aquí colocada Pues ahora yo mismo Voy a comprar esto Y voy a colocar aquí Esta Vale Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo ahora mismo Pues pongo esta foto Bueno no Esta es muy grande Esta también es muy grande Ahora vale Si la colocamos Esta vale Que la movemos aquí Se nos pondría Con el marquito Alrededor Que queda monísima Fotos que podemos colgar Por aquí Pues mirad Mirad que cosa Más original Y más guay Vale Esta foto es muy grande Simplemente serviría Esto pues para fotos Más chiquititas Pero quedan fabulosas Si queremos decorar La habitación De nuestro sim Con fotos De su vida diaria Que esto es muy bonito Y además tendríamos Los marcos grandes También Así que virgis Estos serían Todos los mods Que yo os quería enseñar Que yo utilizo A día a día Para darle más realismo Al juego de los sims Si que normalmente Los utilizo en partidas privadas Debería de utilizarla Más con vosotros Para que los pudierais ver Pero son para partidas Más de tipo chill Recordad que tenéis Los enlaces Aquí abajo En la descripción Simplemente tendréis Que descargarlo Poner la contraseña Que ha salido En algún momento Del vídeo Y podréis acceder A todos los enlaces Para poder descargar Estos mods Yo espero Que os hayan gustado Muchísimo Quiero que me dejéis Aquí en los comentarios Que ha sido Lo que más Te ha gustado Y si este vídeo Recibe muchos likes Va a haber Una segunda parte Pero todo Depende de vosotros Así que nada birdies Nosotros ya Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós